Buenas noches. Para la gente que no me conozca, mi nombre es Cristina Balboa, como Rocky. Mi afición a los concursos se remonta ya por el año 92, cuando coincidiendo con las Olimpiadas de Barcelona, conseguí ganar por primera vez y con una abrumadora ventaja el concurso de hula-hoc de las fiestas de mi pueblo. Estuve 25 minutos dándole al hula-hoc. Voy a intentar batir hoy aquí, delante de todos vosotros, mi propia marca al hula-hoc. He besado también en desnudarme mientras hacía esto, para darle un poco más de interés, ¿no? Y así probar las posibilidades del hula-hoc en toda su dimensión. Pero en realidad lo deseché de mi mente, aparte yo creo que este no es ese tipo de concurso. Estoy preparada, tengo un hula-hoc y sé cómo usarlo. Tengo que amoldarlo a mi figura, ha cambiado un poco desde... No sé qué esperáis de mí. Soy géminis, puedo hablar prácticamente de cualquier tema, pero siempre desde la ignorancia, como lo hago yo todo. Y luego tengo un montón de habilidades especiales para compensar el hecho de que nunca he conseguido tocar un instrumento musical. Pero en cambio esta noche he pensado que podría haceros el espagat. Lo que pasa es que yo creo que a mi público, a vosotros, no le interesa verme a mí hacer el espagat. Aparte yo sé que lo sé hacer y con eso basta. Pero sí voy a estar aquí un rato contándoos mi vida, que no le interesa a nadie, pero es un homenaje que le quiero hacer yo a Paki Rín, uno de mis referentes. Desmontando a Cristina. Soy de la cosecha del 79 y miembro honorífico honorario de la generación comúnmente llamada, y tristemente llamada generación perdida, también conocida como generación X o generación de la apatía. Las constantes diferenciadoras de esta generación a la que yo represento, y que también son diferenciadoras de un montón de generaciones más, pues es no tener un empleo estable, compartir piso. Bueno, hasta hace una semana ahora mis compañeros han decidido no empezar su vida en pareja. Porque la gente ya no la edad que tiene que empezar su vida en pareja, tiene que tener el trabajo en pareja, tiene que, no sé, sentar la cabeza, y esas cosas pasan. Tenemos que asumirlo, es ley de vida. Y en el momento que menos me lo espero, me puede pasar a mí. Sigo viviendo prácticamente en los 18 años, la edad que tendría ahora mismo, si pudiera decidirlo yo. Y claro, nosotros en esta generación, pues nos pasábamos la mayoría de nuestra infancia, pues adivinando la longitud del campo de la Liga de Ibecky, o jugando al pesicaje. Desde mi pueblo, había dos deportes populares, que eran muy populares, uno de ellos era tirarse de los murallones de tres metros, solo porque era costumbre romperse una pierna, y luego estaba otro que era a ver quién aguanta nadando hasta donde más cubre. Antes de esto tengo que decir que un día en mi afán competitivo empecé a andar, a nadar, vi que me quedaba sola, vi que empezaba a perder aire, a perder altitud, vamos, que me estaba ahogando, y en eso vi correr a unos ocho hombres muy grandes y muy fuertes, inflotadores naranjas de planta, allá de mí hacia mí y yo hacía así con la mano, me cogieron, me dejaron de las aguas como él, la deus de Botticelli y me posaron en la arena. Mi madre corría a lo lejos, hija, y yo mamá, hija, mamá, mamá, casi me ahogo y mi madre, ¡taca! Mamá, para que llores por algo. Realmente, lo que he querido siente es ser inventora. Yo cuando era pequeña estaba un poquito enamorada de MacGyver y claro, yo quería ser como miebre, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me compré un juego de química para poder hacer explosióncillas en almohadas controladas. Luego también me encerra deliberadamente en los sitios para probar mi tericia escapista una vez que solo tardé 30 minutos en salir del baño sin usar el pestillo. Y como loco, llevaba un chicle a todas partes por lo que pudiera pasar. ¿Cómo puedo yo ayudar al Mr. The Hampton? Pues no tengo ni puta idea. Pero esta noche os voy a enseñar mi último invento genial. Unas negras con culo y gemelos. El material es foam, este de las almohadas podéis utilizar el que tengáis por casa. Es completamente todo reutilizable. Es muy importante la cantidad a distribuir en la zona en cuestión. Vamos a hacer una pequeña bolita y esto es todo muy maleable. Vamos a empezar por los gemelos. Es muy importante empezar por abajo porque si empiezas por arriba y luego allí para abajo lo disfrutas todo uniformemente quedan unas bolitas y las deformidades no nos gustan. He patentado dos modelos completamente diferenciados. Uno sería el modelo Angelina Jolía al que yo represento y luego para las más volcuosas y exigentes pues estaría el modelo Jennifer Lopez. Bueno, ahora una vez colocado le damos un poquito de forma. El culo es importante que quede bien arriba porque a mí siempre me ha gustado un buen culo donde poder apoyar una cinta de chaleza. Es que yo provengo de una larga sanda de invento. Mi madre sin ir más lejos y cuando yo era pequeña ante reiteradas pérdidas de tendientes optó por pegarme unos con loctite a las orejas y estuve seis años con los mismos tendientes. Desde entonces no he vuelto a pegarme a nada ni a nadie. Y viendo que esto de ser inventora no tenía mucho futuro pues decidí hacerme actriz. pero yo de mucho antes estudié relaciones laborales y como no me apetecía a mí ser abogada laboralista ni administrativa gestora ni técnica entrevención profesiones todas ellas que provocaban no más que indiferencia a mis ojos decidí no tirar mis cuatro años de carrera al pozo del olvido y decidí autoconvertirme y autodefinirme a mí misma como relacionador a la vida. Consiste en relacionar trabajos en general y especializarme en el pluriempleo basura en particular. ¿Vale? Solo se aceptarán ocupaciones breves mal pagadas si quieras de regulantes a mí. Es un trabajo difícil pero alguien tiene que hacerlo. Yo normalmente pues hago combinaciones de cuatro o cinco trabajos al mismo tiempo. ¿Vale? Esto me da para llegar a los 500 euros virtuales porque a veces tienes que esperar un año a que te paguen pero tú sabes que están y los tienes ahí y les sales un beso y a otro. Pues claro, a mí me es muy difícil pensar en una familia o no sé o en hijos que le darán la tierra y que tierra van a llegar como yo, ¿no? Porque se caen los pájaros del cielo en la casa en Wisconsin también creo que los peces muertos se acumulan en los lagos todo esto de manera natural. Todas las cosas pasan de manera natural. Bueno, también dicen que puede ser debido al tiempo o al estrés, ¿no? Ya imagino esos titulares en plan 50.000 párrafos deciden estitidarse cansados de sus constantes migraciones a causa del cambio climático cruzándose directamente desde el cielo hacia el suelo y en masa. Bueno, las farmacéuticas seguro que no fueron. La farmacéutica pero los pájaros no fueron los medicamentos, ¿eh? Entonces, no sé, a mí todo esto me parece tan apocalíptico, plataclísmico, ¿sabes? Como horroroso, fatal. Creo que he elegido un mal momento para ser atea. Pero últimamente yo aparecibo muchísimas señales para volver al redim. un montón de señales. Por ejemplo, sin ir más lejos, el día del sitio papal, yo tenía que trabajar en una de mis actividades acerca de la gestión y distribución de publicaciones periódicas gratuitas. Bueno, repartir periódicos. Finalizada la jornada laboral, yo me disponía a llegar a mi casa en vuelta de hambre y después de sortear varias ondanadas de mojas, carmelitas y excursionistas apostólicas, me vi flanqueada por el cuerpo entero de policía nacional que apordonaba la calle y me impedía el paso para cruzar a mi casa porque solo faltaba media hora para que llegara el paso. No podían dejar que nadie cruzara esa calle ni media hora antes ni media hora después. Yo me insinué a dos cuatís y no surgió el efecto. Prueba evidente de que yo debía permanecer allí. Les pedí y les revé por favor ¿quieren ir a mi casa? Está ahí. Ahí está en la calle tengo hambre. Es el número 33. ¡No! Nadie cruzará por aquí recibimos órdenes y yo a punto de atentar contra el orden público reprimía mis ganas de pegar y si a mí no es que no me gusta la violencia física ¿sabéis? Lo que pasa es que yo soy muy consciente de mi propia fuerza de mi propio poder porque ¿sabéis una cosa? Yo creo que si me lo propongo puedo llegar a matar a una persona Sí, 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 sí Así que yo permanecí allí permanecí delante de aquel cordón policial de dos kilómetros Incluso me puse a cantar eso de la policía te está extorsionando pero ellos viven de lo que tú estás pagando pero unas monjas carmelitas de la sede de enfrente contraatacaron con la... ¡el papa se siente! ¡el papa está presente! Así que tuve que verlo lo vi en primera fila sin hacer cola ni nada Pasó rápido como una exhalación Su mano hacía ¡Tú! Fue un acto providencial ¿entendéis? Creo que ha llegado el momento de que haga una remesión Voy a intentar meterme en este vestido vestido que me acompañaba durante ese día No sé bueno supongo que me servirá tampoco es que haya crecido mucho de centro Bueno creo que me lo voy a dejar así aquí arriba así Y bueno para lo mismo va el grande máximo ¿no? Bueno ahora lo que voy a hacer es leer unas líneas unas líneas de mi diario personal este día no es de luz no un poco para atrás 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 ahí ahí anoto la luz veo la luz madre me encaminó